Kevin E. aparece en desfile de Riquelme en finca de Boca. Vamos por más noticias de Boca Juniors. Antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y presiona la campanita para recibir noticias de nuevos videos todos los días. Edinson Kevin E. rechazó la oferta de Boca y cerca del centro de entrenamiento propiedad del Cine y surgió un desfile para darle fuerza a Riquelme. No es un domingo más para Mundo Boca. Cuando surgieron todas las fantasías azulgranas por la llegada inminente de Edinson Kevin E., el delantero uruguayo hizo saber a los dirigentes que no aceptaba la oferta y se pronunció contra Juan Román Riquelme Start criticando. Si bien el vicepresidente del Cine Is, quien tampoco es miembro del comité de fútbol, expresó su opinión ante lo sucedido, hubo muchas críticas y enojo de parte de los hinchas a través de las redes sociales por llamar al periodismo un «vender cigarro». Además de los pequeños detalles que se dan al respecto, el excapitán de Boca tiene un banquillo muy especial. Según Ole, cerca de Boca Predio hubo una marcha de apoyo a Riquelme y dirigida a él y a la prensa y la dirigencia encabezada por Daniel Angelic, Roma, siempre de tu lado. Periodismo y oposición, sabemos lo que quieren. El movimiento de lealtad azul y oro firmó el mismo. Fue el mismo Riquelme quien consiguió el visto bueno de Kevin E., por lo que el Cine Is está muy emocionado con la llegada del ex Manchester United. El uruguayo rechazó una oferta para quedarse en Europa por razones lógicas y lo hizo en el último minuto, un duro golpe para la FA. Además de compartir imágenes de la marcha, se acercaron a integrantes del movimiento Lealtad Azul y Oro de Olé, quienes se comprometieron no sólo por Kevin E., sino por todo. Y como si fuera poco, no quisieron revelar si el cartel fue planificado con antelación o si solamente se realizó durante esta última semana por la posible contratación del charrúa. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo.